Desde que te conocí Tu reto dijo mi ser Y si me da su querer Nos vamos a ver harina Escúchame Muzner bella Si me llegarás a amar Por ti yo cruzaría el mar Y alcanzar a las estrellas Con él si mi amor tú es ella Si mi guilino termina Si dices en una esquina Y hallarás tu ensolado Pero cerca de tu lado Nos vamos a ver harina Y si por casualidad Alguien se viene a meter Que yo le estaré a comprender Que te quiero de verdad Pues vivo en la realidad Amándote campesina Porque tengo en la colina Un bollo para ti Y si me dices que sí Y si me dices que sí Nos vamos a ver harina Escúchame Muzner bella Si me llegarás a amar Y si por casualidad Y si por casualidad Alguien se viene a meter Que yo le estaré a comprender Que te quiero de verdad Pues vivo en la realidad Amándote campesina Porque tengo en la colina Un bollo para ti Y si me dices que sí Nos vamos a ver harina Música